PC on TV Windows Mac es el primer dispositivo que, de forma inalámbrica, lleva el contenido de su escritorio Windows o Mac a la pantalla de su televisor. Usted fácilmente puede controlar hasta 8 ordenadores con un ratón y un teclado y compartir todo el contenido de sus ordenadores con sus amigos y familia en el salón de su casa. Instalar PC on TV es muy sencillo. El embalaje incluye el CD de instalación, un folleto con instrucciones, un adaptador, dos antenas y el dispositivo PC on TV. Conecte las dos antenas al dispositivo PC on TV. Las antenas permiten una óptima conexión entre su ordenador y el dispositivo PC on TV. Conecte el adaptador, el cable HDMI de su televisión y el cable Ethernet al PC on TV. Encienda su televisión. Conecte el adaptador del PC on TV a la toma de corriente y encienda el PC on TV con el botón ON-OFF. Se encenderá una luz verde. Seleccione el canal HDMI correcto en su televisor. En su televisión aparecerá la siguiente pantalla. Inserte el CD de instalación en su ordenador Windows o Mac y siga las instrucciones para instalar el software. Lo primero que usted verá en su PC es la pantalla de inicio de PC on TV. Haga clic en Instalar PC on TV. A continuación aparecerá una pantalla de instalación de color naranja. Haga clic en Instalar. Haga doble clic para iniciar el asistente de instalación de PC on TV. Haga clic en Siguiente y acepte el acuerdo de licencia marcando la casilla correspondiente. Haga clic en Siguiente nuevamente. Aparecerá una barra de color verde. A continuación el programa PC on TV se instalará en su ordenador. El programa de instalación verificará si su ordenador es compatible con PC on TV. En el caso de que se indiquen dos estrellas o menos, por favor consulte los requerimientos del sistema en el embalaje. A continuación haga clic en Cerrar. El asistente completará la instalación después de hacer clic en Terminar. El acceso directo a PC on TV aparecerá en su escritorio. Para iniciar PC on TV, haga doble clic en el acceso directo a PC on TV en el escritorio de su ordenador. Se le pedirá un código para activar el software. Introduzca el código que encontrará en la funda del CD de instalación. Observe que existen códigos diferentes para los sistemas operativos Mac y Windows. El software se activará a continuación. Su ordenador se conectará con el dispositivo PC on TV. Seleccione PC on TV de la lista de puntos de acceso y haga clic en Conectar. En este momento, su ordenador está conectado con el dispositivo PC on TV de forma inalámbrica y es visible en la pantalla de su televisor. Ahora usted podrá manejar su ordenador desde el televisor mediante PC on TV. Para mayor información acerca del panel de control del PC on TV, puede consultar el vídeo de instrucción del panel de control. Para otras preguntas, por favor, consulte las instrucciones para el usuario suministradas o diríjase al apartado de preguntas y respuestas en nuestro sitio web. Deseamos que disfrute de la comodidad de utilizar el PC on TV.